Google es una presencia incuestionable en el día a día de muchas personas, no sólo con apps como Google Maps o Gmail, sino, obvio, con el buscador más usado del mundo. Su entrada al mundo del hardware fue virtuosa, con una línea hermosísima de celulares llamada Pixel, y era cuestión de tiempo para que entrara a los hogares, algo que comenzó a hacer hace algunos años, con dispositivos sencillos y sumamente útiles como el Chromecast, para transmitir contenido al televisor, o quizás aún más conocidas con sus bocinas inteligentes llamadas Google Home, que fueron luego rebautizadas como Googlenest. Ahora Google va por una meta ambiciosa, establecer el estándar, poner la vara de lo que debería ser un enrutador Wi-Fi doméstico de sistema de Maya o de Mesh. Es un mercado en el que hay competidores firmemente posicionados, como TP-Link, Netgear e incluso Amazon, pero Google quiere pelear con una carta insospechada, la simplicidad. Este es el Google Wi-Fi, un router de Maya que combina un diseño simple y estilizado, y que promete, a la vez que una instalación ridículamente sencilla, que se hace escaneando códigos QR en cada dispositivo, un conjunto bastante completo de funciones, con un precio competitivo en el mercado de los Mesh. No importa si la señal del Wi-Fi en su casa es débil o intermitente, o si nunca había considerado instalar un sistema de Maya, Google espera convencerlo, y a todos los usuarios, con rendimiento, características y de nuevo precio. Y seamos sinceros, se ve bonito en donde sea que lo instale. La ventaja con el sistema que ofrece Google es que un solo punto cubre hasta 110 metros cuadrados. Si su casa es más grande que eso, o si por ejemplo tiene más de un piso, usted puede agregar un segundo punto, o un tercero, y con ellos la red, la misma red, se extiende. La experiencia es fluida y estable. Y obviamente hay una ventaja adicional, el control que permite el ecosistema Google. Desde la app, es decir, desde el celular, usted puede monitorear el uso que se hace de su red, así como los puntos y dispositivos que están conectados. Puede elegir priorizar el ancho de banda para un dispositivo por un tiempo determinado. Por ejemplo, si tiene una reunión muy importante en Zoom y no quiere que le falle la señal, porque los niños están en la sala viendo Pou Patrol, pues sencillamente prioriza el computador. También puede fijar un horario para que el Wi-Fi se apague a determinada hora. Puede crear una red para invitados. Puede pausarle el acceso a la red a un dispositivo específico. Y pues, por supuesto, puede controlar al detalle los dispositivos domésticos inteligentes, sean o no del mismo fabricante. La aplicación también incluye una prueba de velocidad de Internet. Y la verdad es que, a pesar de ser una red de Wi-Fi 5, las pruebas que hicimos dieron resultados interesantes, sujetos, por supuesto, a la oferta del proveedor. En resumen, se trata de un sistema sencillo, muy sencillo, cero complicaciones. Y aunque su precio probablemente esté por encima del de algunos de sus rivales, en lugares como un apartamento, probablemente usted va a descubrir que un punto basta para hacer lo que en otros sistemas hacen tres. ¡Gracias! ¡Gracias!